Por estas instalaciones pasan entre 150.000 y 200.000 kilos de almendra, lo que se traduce en el doble de mazapán. La receta parece sencilla, mitad almendra, mitad azúcar. Y el resultado, ya ven en las imágenes, un mazapán que no falta en la mesa de Navidad y que dan ganas de comer. La regional de Castilla-La Mancha se cuela en el corazón de mazapanes peces en consuegra, que aumenta su plantilla para hacer frente a esta campaña que comenzaba en septiembre y que pasa de 5 o 6 trabajadores a 50-60. Nos metemos de lleno en las características que definen nuestro mazapán y tomen nota porque el secreto está en la almendra. Para ser mazapán de Toledo, el 50% tiene que tener como mínimo de grasa una almendra. Pero aparte de la grasa, tiene el sabor, el olor, que no tenga amargas, es un carácter muy importante. Y para los agricultores, un consejo. El inconveniente grave que veo y que es para que se lo tomen los agricultores, de los cuales me considero uno de ellos, muy en serio es la trazabilidad. El hecho de que identifiquen las parcelas, que no mezclen almendras de variedades, que no cojan almendros marginales y los puedan mezclar con un almendro cultivado tradicional, porque eso hace mucho mal al sector de la Navidad. El sector de turrón y mazapán no quiere la almendra amarga. Y es que esta empresa, dedicada a la elaboración principalmente de mazapán, lleva 101 años endulzando los paladares más exquisitos, un producto que sale fuera de nuestras fronteras también. Exportamos una pequeña cantidad, entre el 5 y el 7%, creo. Sobre todo a mercados hispanos, ¿no? En California tenemos unos clientes que ya nos llevan consumiendo más de 15, 20 años. En París también tenemos un cliente puntual. Van apareciendo clientes en las distintas partes, digamos en la parte europea o americana de más papel adquisitivo, la verdad. En plena campaña, ¿qué sensaciones percibe? El sentir es que es mejor que años precedentes, ¿no? La economía se va rehaciendo y eso se nota, se nota. Desde primera hora se nota que tiene otros en planta en la campaña. Campaña con buenas vibraciones para el sector, que innova y crea nuevos productos con los que intentan enamorar a todos, siempre con esa base tan nuestra como es el mazapán. Partimos de una pasta de mazapán base, que es 50% de almendras, 50% de azúcar, y con él elaboramos cerca de 18 o 20 productos distintos. Están las marquesas, están las pastas de almendras, están los empiñonados, las empanadas, tocinitos, huesos de santo, pastel, yema, pastelón, una infinidad, ¿no? Les dejamos que continúen con su trabajo en esta recta final de la campaña y que pongan todo ese cuidado y esmero para que este dulce siga siendo esencial en fechas tan señaladas y familiares como la Navidad.